¿Qué provoca? Zonas de transición, así podríamos definir los espacios públicos que cambian de imagen para sacar las potencialidades de cada joven. Hoy quiero presentarle la segunda parte de nuestro serial Recuperación Urbana. Darle vida a los espacios públicos que han sido abandonados es una de las mejores estrategias para combatir la delincuencia, sobre todo cuando se logra agrupar a personas que persiguen el mismo fin. Desde hace cinco años que este bajopuente ubicado en la línea San Cosme y circuito interior en la capital mexicana, fue convertido en un skate park, lugar donde se lleva a cabo el deporte de la bicicleta y la patineta extremas. Era uno de los sitios más inseguros del Distrito Federal. En cualquier otro lugar, los espacios también se prestan a ese tipo de cosas, que viene gente y se droga, viene gente a tomar, pero en realidad como puedes ver ahorita, la gente está patinando aquí hasta las tres de la mañana. Mucha gente que trabaja, que patinó, viene después del trabajo, como a las diez de la noche y viene a practicar. Entonces, pues es bastante importante la recuperación de estos espacios. A nivel mundial está comprobado que reanimar espacios como este, tiene consecuencias positivas cuando se usan para la recreación de la ciudadanía. Hace muchos años en Brasil, la delincuencia estaba súper mala, ¿no? Y se empezaron a recuperar espacios, se empezaron a abrir un montón de skateparks y hoy en día Brasil es de las potencias más grandes de skateboarding. Jesse es uno de los campeones mundiales de skateboarding. Asegura que esto se logra gracias a la voluntad de los gobiernos y a la colaboración de los ciudadanos. Reunir a un grupo de gente que estaba buscando lo mismo, es un consejo ciudadano que no está hablando de cuatro o cinco, sino a un grupo de personas que buscan lo mismo en el skatepark. Es seguro para los niños y hay muchas cosas productivas. Porque es una responsabilidad del gobierno, pero también del que pasa el día a día, también del vecino que avisa, también del empresario que está enfrente, también del que está ahí como comercio, en vía pública que genera una responsabilidad de carácter social. En diez años el gobierno de la Ciudad de México ha recuperado mil doscientos espacios públicos. Pero en el país aún falta mucho territorio por recuperar. Federico Anaya, Azteca Noticias.